Pokémon GO Hola amigos Pipirulis, ¿cómo están? Bueno, hoy les vamos a mostrar mi móvil qué es lo que tengo del tema este de Pokémon GO ahí en la parte trasera, como pueden observar tenemos unas cuantas cajas de Pokémon Cielos Rugientes que haré próximamente un unboxing como dice un amigo mío que tengo que decir ya lo dije varias veces, unboxing, pero a mí me gusta decir unboxing, ¿sí? así que bueno, voy a encender esto, a ver si funciona, ¡ah sí, funciona! porque con esto no, ¡ah sí también! no, con esto no tengo tacto, porque tengo guantes entonces bueno, tengo un punterito ok, que tengo, vale y vamos a ver cómo... ¡hey! no te vayas hijo, vamos a abrir para que vean que es cierto, son las 13 y 10 de la tarde del día, no sé cuándo, del viernes 16, ahí tengo, tengo el calendario ahí ven, tácate, vamos a tocar el calendario ¿eh? 16, no tengo nada puesto, porque yo vivo de la nada y vamos al Pokémon GO vamos a ver qué es lo que se ve ahí se ve la parte de atrás, mía, mi cara y la calva se me veía así que bueno vamos a esperar que se cargue ustedes dirán, qué cutre, ¿no? sí, soy cutre, soy cutre, soy un trucho vamos a subir el volumen, porque me encanta la musiquita de Pokémon GO, ahí aparte así no se escucha lo que dicen por ahí, por el fondo espero de que haya mucho sonido Pokémon GO y no voces de fondo que están por ahí hablando que me interesa, no entres en áreas peligrosas mientras juegas a Pokémon GO, bueno, simplemente este video es para mostrarles el nivel en el que estoy, por ahora el nivel 22, y me está acompañando con la nueva actualización un Snorlax a mí me pareció este bichito esto es la primera vez que lo hago con esto con el puntero vamos a ver si lo atrapo con esto, ¿eh? o toma o no qué malo que eres, hijo o no esto con el punterito este es más difícil e imposible me voy a quedar sin bolita, ¿eh? o toma ¡hijo! hago un Super Bowl o toma en todo el careto esto nunca lo hago con esto, ¿eh? lo hago con mis manos pero como me como las uñas y todo el mundo me pregunta por qué llevas guantes se escapó en serio es que te voy a dejar porque en realidad yo no estoy haciendo el video para jugar estoy haciendo el video para mostrar lo que tengo así que si no te caso ahora me voy venga atrapado chau ahí está bien, bien atrapado mi jejeje ahí estamos vamos a darle este que tengo y lo voy a transferir directamente como ustedes bien sabrán o casi todos lo sabrán y el que no lo sabe bueno, te dale una manito tenés que tocar acá y le das aquí a transferir y te dice si se lo querés transferir al profesor o no sé qué guanto esto me imagino lo sabe todo el mundo pero yo por la duda de quien no lo sepa lo puede hacer eso significa que te da un caramelito para evolucionar en otras ocasiones a este bichito ¿vale? que vas a necesitar caramelitos y polvos estelares pero para evolucionarlo solo caramelitos así que les voy a mostrar lo que yo tengo aquí por orden de Pokedex lo voy pasando así hice mucho intercambio ayer o antes de ayer porque no me entraban los Pokémon dentro del de la Pokedex esta digamos, tenía un montón y no te deja cazar digamos, tengo 250 espacios y ahora tengo 187 cazados pero bueno, tuve que evolucionar a varios de ellos y demás o convertirlos en caramelitos para que me puedan para poder tener otros, ¿no? bueno, este es uno de los mejores que tengo pero ahora voy a poner en el listado de esos mejores que tengo ahí tengo Machop no se que bla bla bla, bla 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 estos son todos los que tengo hasta ahí este es el que me estan acompañando como pueden ver el Snorlack que aparece con esas caritas felices lo ven ahí? caritas felices Snorlack me está acompañando que sueño que tengo vale? y esa es la potencia que tiene Terremoto 100 Y lengüetazo 5 ¿Qué vamos a hacer? Les voy a mostrar el nivel en el que estoy El nivel en el que estoy es el nivel 22 Ahí estoy yo Mi nombre es Pipiruli Box Así que si me ven por ahí, por el barrio Ya saben que soy yo, no me ataquen, no me peguen No me hagan nada, estoy en el nivel 22 Y tengo 39.775 puntos Y tengo que tener Llegar a los 100.000 Para poder evolucionar de nivel Al nivel 23 Estoy en el equipo rojo No fue una elección propia Fue un consejo de un par de amigos Algunos me decían una cosa, otro a otro Y gané 20 moneditas porque sinceramente no me dedico a salir a reventar gimnasios Aunque próximamente seguramente lo haré Porque tengo que seguir evolucionando Si no todos me van a pasar por encima Así de malo que soy Bueno, corredor He hecho realmente sin trampa Como hay por ahí todos que dicen Tengo no sé cuánto, pero todo con trampa Y los que hacen trampa a mí no me gusta nada, absolutamente nada Tengo hecho 143.66 km Realmente caminados ¿Sí? Otros dirán Ay, yo tengo mil Y tengo dos mil Y tengo diez mil Sí, pero todo falso Porque lo hacés desde el sofá de tu casa, macho Yo salgo a caminar con mi esposa Nos damos un paseíto Y casamos los Pokémon Ahí tranquilos Y no hacemos falsedad Ni trampa Aquí está el tema Cómo es realmente 143 km caminados Otros dirán Qué tonto Pues sí, soy tonto Pero yo hago las cosas legalmente Después tengo esto Canto Pokémon registrados en la Pokéden 99 de 100 Después tenemos Pokécolector Pokémon capturados 1347 de 2000 Después tenemos Científico Pokémon evolucionados 83 de 200 Y continuamos Huevitos 44 de 100 Huevitos eclosionados 44 de 100 En los huevitos me tocó la Snorlac Mochilero Visitas a Poképaradas 1604 Poképaradas ¿Sí? Caminando No desde mi casa Como hacen esos que hackean las cuentas Y después los chicos No pueden salir a jugar ni nada Porque copan todos los gimnasios Y se quedan con todo Macho Esto es un juego para respetar reglas Como en todas las cosas que hay que hacer en la vida Quien lo haga Que lo siga haciendo Pero yo estoy totalmente en desacuerdo Porque los chavales después No pueden jugar por culpa de 3 o 4 o 5 Que se ponen ahí a hackear las cuentas y demás Así que Que me digan lo que quieran Pero yo pienso eso Pescador Tengo Magical Grande Desconseguidos 8 de 50 Después tengo Luchadora Combate de gimnasio ganado 28 de 100 Me he dedicado muy poco al tema de la lucha Entrenador guay No sé qué es Tendré que averiguarlo Cuando lo sepa se los diré Escolar Dice Pokémon de tipo No normal Capturados 331 Después Karateka Pokémon de tipo Lucha Capturados 117 de 200 Ornitólogo Pokémon de tipo Volador Capturados 247 Chica mala Bueno No soy chica Pero bueno No pasa nada Todo bien Pokémon de tipo Veneno Capturado 264 ¿Qué? Rhinamaníaco Pokémon de tipo Tierra Capturado 343 ¿Qué es esto? Montañero Pokémon de tipo Roca Capturados 200 Y se fue Y no sé por qué se fue Y otra vez ¿A dónde hay que ir ahora Para hacer esto? A ver Y Montañero Ah Cazabichos Bichos capturados 114 Dice de 200 Bruja 9 de 10 Una de ellas es mi esposa Bueno No pasa nada Pero ustedes saben que yo la quiero un montón Ferroviario De acero 4 de 10 Prendefuegos De fuego capturado 116 de 200 Nadador De tipo Agua Capturado 198 de 200 Me parece que estamos bien ¿No? Jardinero 68 de 200 Recuerden que todo esto lo hice Jugando legalmente No haciendo trampas ¿Sí? Rockero Pokémon Tipo Eléctrico Capturado 15 de 50 Medium Pokémon Pokémon capturado Psíquico 42 de 50 Esquiador Pokémon capturado De tipo Hielo 4 de 10 ¿Qué dice acá? Domadragón 6 de 10 De tipo Dragón Niña Soñadora Pokémon tipo Hada Capturadas 10 de 50 Joven Que yo no soy joven Soy un viejo Pero bueno Ratatá Capturados De estos pequeños Dice 11 de 50 Y después Fan de Pikachu 5 Pikachu De 50 Pikachu Bueno Tengo 5 Pikachu Si es verdad Tengo 5 Dos que me salieron En huevos eclosionados Y dos que logré conseguir ¿Sí? De forma Jugando Como se tiene que hacer ¿No? Así que Vamos a ver Si me olvidé de algo Creo que está todo Bueno Ahí está Esto es lo que yo tengo En mi Juego de Pokémon El día Como bien pueden verlo ahí Fecha de inicio 22 del 7 del 2016 No me dediqué a jugar Constantemente Pero bueno Lo que me dediqué Me dediqué Y acá estamos Me está acompañando Un Snorlax Porque quiero seguir Evolucionándolo Conseguirlo Es muy difícil Este me tocó En un huevito Así que espero Poder evolucionarlo Para después ir a luchar Y demás Salimos de acá Y nos vamos A aquí Y dice Pokedex Este es mi Pokedex Algunos dirán Ay que poquito que tiene Sí, pero lo mío Está conseguido Con sudor y lágrimas Ahí está Atrapado en 99 De 101 vistos Hubo un par que vi Pero que no pude capturar ¿Vale? Esos son los que tengo Me parece que está Bastante bien ¿No? Obviamente De ellos Varios Los tengo varias veces Y se van intercambiando Con ese tema De las bolitas Ese no lo No lo pude capturar ¿Vale? Ese no lo pude capturar Es uno de los que se me escapó Y después otro más Que no sé Acá por lo menos No lo vi que aparezca Ahora les voy a mostrar Cuáles son Los más Fuertes que tengo Esto va a Pokémon aquí Y le damos aquí Y le damos a puntos de combate Y en puntos de combate El que en este momento tengo Se volvió a cortar Como de costumbre Así que bueno Estábamos con el tema De puntos de combate Ahí está El Pokémon Y los puntos de combate Que tengo Son estos El Lapras Que es el más poderoso Que tengo de todos Que es este de aquí Es guapísimo El Lapras Es muy poderoso La verdad Luché Algunas poquitas veces Y sinceramente Me dio Muy buen resultado Tiene mucha potencia Obviamente que hay otros Que tienen más potencia Que este Pero bueno 1786 Un Arcanine Guapísimo El Arcanine Ahí lo tenemos El Snorlax Que es el que nos está Acompañando Para poder Hacerlo evolucionar Porque ahí tengo Solo una bolita Necesito 2 y 2.200 Polvos estelares Para poder hacerlo Evolucionar Y conseguir Un Snorlax Casi imposible Así que bueno Vamos Con otro El Machamp Este que está acá Que a este sí Le puedo seguir Dando un poquito Más de caña Pero bueno Lo que quiero en realidad Es conseguir más polvos estelares Porque en un principio Yo me agoté Montones de polvos estelares Al no conocer Cómo funciona bien esto Que de hecho Todavía no lo sé Y venga A darle Más poder Más poder Más poder Más poder Pero claro Bichitos que tenían Capaz un manchop Que tenía 100 puntos Y para llevarlo a mil Me gastaba Qué sé yo 70.000 puntos estelares De esto Y al final Nada Que ahora estoy aprendiendo A poco cómo funciona Y bueno Ahí hay varios más De los que tengo Hay muchos más Que tengo que seguir Evolucionando Pero lo iré Haciendo a poco Este también me tocó Un huevo De 10 kilómetros Está bien este 991 Es el Poder Vamos a dar un poquito Más de poder Total Tengo 25 caramelitos Sí Quiero Quiero ¿Ves qué? ¿Qué hace? ¿Dónde va? Ah Porque se va Cuando sube de potencia Ahí está Se me fue a mil 1020 No está mal No está mal Lo que pasa es que Bajan un montón Los polvos estelares ¿Eh? Observe 1020 Polvos estelares 11.000 Me va a sacar 212 Más 2 caramelitos Más poder Y yo que te estoy dando Que me dé más poder ¿Por qué no me deja? Ahí sí 1049 Aparece este ¿Por qué? Porque en la lista Se fue un poquito Más arriba Ahí está Y el ataque es Puño trueno 40 Que todavía Eso no me aprendí bien El tema de los ataques Y demás Y impactrueno 5 Así que bueno En conclusión Seguiremos Atrapando Pokémon Ahí están los huevitos Tengo uno en incubadora Uno de 2 kilómetros La mayoría que tengo Son de 2 kilómetros Por no decir En realidad Todos los que me quedan Son de 2 kilómetros Y voy por 1 kilómetro en uno ¿Vale? Así que Nada Simplemente era Mostrarles lo que tengo Y cómo va a ir evolucionando Porque sinceramente El mundo Pokémon Es un mundo bastante Simpático Agradable Divertido E inofensivo No les hemos dañado a nadie Chicos tengan cuidado Cuando crucen la calle Miren a los lados Porque hay muchos accidentes Hay muchas personas Que están teniendo accidentes Por no mirar por dónde van Así que Cuídense mucho Y les mando un saludo Aquí el Pikachu Este regordete Que tengo al lado mío Chau chau Sean felices Y coman perdice No, mejor no Perdice no Comense un churrasco de vaca Bueno Ahí gordo Saliento Con mucha sal Potente Que tiene muchas proteínas Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video